En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que amarilla nos invita a perseverar en la oración, «Esté siempre con todos ustedes». Del Evangelio según San Lucas, Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre, sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres, y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esa viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo, «Oigan lo que dijo este juez injusto». Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Con una hermosa parábola, Jesús nos anima a orar siempre, a perseverar en la oración, que en el cansancio y sobre todo la demora en la respuesta, nos desanime a abandonar la oración. El Evangelio concluye con una pregunta que se hace de Jesús, y es muy triste. Cuando Él regrese, ¿encontrará fe sobre la tierra? Cuando Él vuelva, ¿habrán hombres y mujeres que aún confíen y se mantengan en la oración? ¿O habríamos abortado de hacerlo por diversas causas? En esta sociedad tan secularizada, en esta sociedad donde nos damos poco tiempo para la oración, donde no pocas veces hemos dejado de transmitir la fe, y tristemente, a menudo, ya no son todas las familias las que rezan, ni las que transmiten ese regalo, e inculcan ese valor a las nuevas generaciones, nos hacemos también esa pregunta. ¿Cuando Cristo vuelva, encontrará fe sobre la tierra? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, le bendiga hoy en sábado, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.